Delantero de Al Nassar Pensé que Messi era mejor y después de entrenar con Ronaldo, tenía razón. El delantero de Al Nassar, Vincent Abubakar, encendió la polémica este lunes al declarar que siempre creyó que Lionel Messi era mejor y que esa creencia la ratificó justo después de haber entrenado con su compañero Cristiano Ronaldo. En medio de su postergación del debut con el Al Nassar, Cristiano Ronaldo se encontraba en el palco viendo el pasado viernes el encuentro del equipo, mientras que Abubakar, en el campo, daba las polémicas declaraciones. Siempre pensé que Messi era mejor que Ronaldo, pero después de entrenar con Ronaldo me di cuenta de que tenía razón, expresó el atacante en declaraciones reproducidas por el medio NTV Sport. Los comentarios de Abubakar surgieron en medio de una serie de rumores que indican que el camerunés rescindirá el contrato con la entidad árabe precisamente para hacerle espacio Cristiano Ronaldo en el equipo. De hecho, uno de los informes apunta que Eric Ten Hag, técnico del Manchester United, habría pedido al goleador para suplir a Cristiano. De hecho, la polémica con Abubakar no fue la primera que vive Ronaldo en el Al Nassar. Durante una conferencia de prensa, el director técnico Rudy García declaró, supuestamente como una broma, que antes de la llegada de Cristiano intentaron firmar a Messi. Intenté traer a Messi desde Doha, declaró García, poco después de que el argentino se coronara campeón del mundo en el Mundial Qatar 2022. De resolverse el tema contractual, el debut de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassar podría ocurrir en el encuentro ante el Al-Shahab el próximo 14 de enero.